Enseñenme, ¿en qué le pusieron? Zanahoria para los reindeers, galleta para Santa y leche para Santa. Ok, vamos a ver si eso es suficiente para el gordito panzón de Santa Cruz. ¿Están ready? Sí. ¿Para dormir? Sí. Zanahoria, ¿estás ready para dormir? Ya. Ok. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.